Alfonso, ¿qué pasa, Kiyo? Oye, mira, quizás conoces esta zona por aquí, en bastantes de tus vídeos he tenido la oportunidad de verte, de conocerte, Kiyo, ¿qué pasa? ¿Y ese bajón que tienes ahora, mi arma? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, mi arma? Oye, que mira, ya no sé si tendrás oportunidad de ver algún comentario que he hecho en alguno de tus vídeos, pero esta decisión que has tomado ahora de retirarte temporalmente, muchos, esperamos que tan solo sea eso, una decisión temporal, ¿vale? Kiyo, mi arma, porque tu simpatía, tu todo, pues la verdad, la verdad, Alfonso, poca gente queda como Alhamillo. Poca gente queda ya como el gran Alhamillo loco, que puede decir todo aquello que piensa, aunque con eso muchas veces, y lo sabes, eso nos acarrea enemigos, ¿vale? Te lo digo porque también a mí me pasa muchas veces de las cosas que digo, pensando o sin pensar, ¿vale? Que yo, eso sé que me trae enemigos, pero sabes, no pasa nada, no pasa nada, y hay gente que te lo dice, mira, si hay gente, si tienes haters, elimínalos de alguna manera de tu vida, elimínalos, no te hacen bien, Alfonso, no te hacen bien, ¿vale? Mi arma, no te hacen bien y quédate con la gente que... Ay, perdona mi arma, quédate con la gente que te aporta, que te anima, aunque muchas veces te digan que siempre estás en la cama, siempre estás quejándote con las feminazis, que si esto, que si lo otro, y que si lo demás allá, ¿vale? O sea, tú eres un tío auténtico, Alamillo, eres un tío auténtico, y siempre te lo voy a decir, ¿vale? Pero también te digo, te lo digo porque te aprecio, ten cuidado, ten cuidado, hay gente que, que sabes, que está pidiéndote casi a gritos que salgas del clóset, ten cuidado con lo que haces, ¿vale? Y te lo digo con todo el cariño, ten cuidado con lo que haces. Porque muchas veces, mira, te digo, no te aporta en nada, vamos, eso te resta el hecho de que salgas bailando el YMCA, de que adoptes, cojas el personaje de Alamilla, si compras en el Primark, o que cojas una peluca morada y venga, oye, aquí a divertirme, en plan, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo aquí yo? Bueno. O sea, no despía que te digan, no despía que te digan gay, que además tú tampoco tienes por qué andar justificándote a cada momento. ¿Sabes? Mira, hay un amigo que tengo que siempre dice que lo que haces habla tan fuerte o grita tan fuerte que no deja oír lo que dices. Pues, quizás lo haces con toda tu buena intención, ala, pues venga, a divertirte, a bailar el YMCA, vale, vale, te lo admito como animal de compañía. Pero eso no te facilita las cosas, Alfonso, ¿vale? No te facilita las cosas. Así que venga, estés con lo que estés, que ahora mismo te impida continuar con el blog, con tu canal, vale. Que a lo mejor estás con aquello que comentaste de la pierna, que te iban a operar, ¿vale? Quizás ahora estás con eso, pero si es otro tema, otro asunto, es decisión tuya, vale, mira, te entiendo y te comprendo fácilmente, ¿vale? Que yo, que sabes que tú eres el tío más molón de tu internet. Eres el tío más molón, eres un tío cojonudo, mi arma. Y siempre te lo voy a decir, te lo digo en andaluz, en polaco, en lo que quieras. ¿Ves que yo también sé divertirme, mi arma? Así que venga, chico, recupérate, descansa, que ya necesitamos tu compañía. Necesitamos que nos sigas animando, esos minuticos que nos regalas con tus vídeos. Oye, si tienes algún chiste de esos guapos guapos, colgalo, ¿eh? Vamos, con el chistecico del café solo, oye, dejad el bar vacío, ¿vale? Venga, ¿qué pasa? Aquí yo a disfrutar, ¿vale? Y venga, a cuidarte, a cuidarte, Arfonso, mi arma.